Yo vivo en las afueras de una ciudad Pero un día empezaron a escasear, no hice caso a la vela regional Y las rojas que quedaron emigraron a la ciudad Como el ángel me soltaba sin piedad, no tuve más remedio que mutar Y en vampiro me convierto, y volando las voy a buscar Planeando muy bajito y sin control, por mareos aterrizo de lo peor Pegué la cabeza contra la azotea de un edificio Turulapis y sentido me transformé, bajé cuatro pisos y nada encontré Y al llegar al quinto la ventana estaba abierta Y en la sorpresa me hallé, abrazó que muy dormidas conseguí Qué lindos angelitos inocentes y como un ratón que cerró y un queso A la morrer de nuevo sus cuellos Soy un Drácula o Don Juan, me gusta chupar la sangre Soy un Drácula o Don Juan, me las doy de Casanova Soy un Drácula o Don Juan, muerdo sus cuellos y me encantan Soy un Drácula o Don Juan, me gusta chupar la sangre Soy un Drácula o Don Juan, me las doy de Casanova Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Cuando ya me disponía a chupar otro pescuezo Una de las muchachitas tenía un crucifijo puesto Lo mordí por accidente y mis colmillos se partieron La chica se reía sin piedad al ver que mis colmillos no estaban en su lugar Registré en mi bolsillo, ja ja, saqué la plancha de repuesto Ahora yo las muerto con más pasión y les gusta esa dulce sensación Cuando penetran mis colmillos en sus huellos Soy un dráculazo Juan, me gusta chupar la sangre Soy un dráculazo Juan, me las doy de Casanova Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, me gusta chupar la sangre Soy un dráculazo Juan, me las doy de Casanova Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, me gusta chupar la sangre Soy un dráculazo Juan, me las doy de Casanova Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, me gusta chupar la sangre Soy un dráculazo Juan, me las doy de Casanova Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta Soy un dráculazo Juan, muerto a sus huellos y me encanta